Nos encargamos de darle pláticas a las personas que venden alimentos en la vía pública, en los mercados. Les decimos los lineamientos con los cuales deben de cumplir, que son lineamientos no nomás a nivel municipal, sino estatal, federal. Son lineamientos que son para evitar la contaminación de los alimentos, como son usar su mandil, cubre pelo, trabajar sin esmalte, ningún tipo de joya, tener agua para lavarse las manos, lavar y desinfectar las frutas y verduras, los utensilios. Muchas gracias, señor presidente, por ayudarnos en esta capacitación y dar otra imagen. Nos ha dado que mejoremos la mejor imagen de aquí, del Zócalo, más que nada. Y por eso tenemos la precaución de coordinarnos con el centro de salud para que nos den este curso que estamos recibiendo ahorita. Más que nada para beneficio de los consumidores. Gracias. 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 Gracias.